¡Oh! Más sencillo Seguramente va a tener Todos sus pinches escuadrones Ahí junto a él No sé cómo vaya a estar El pedo de difícil La verdad Lo más probable Es que moramos Muéramos Perdón Muéramos Varias veces Moramos Entonces Miren Wow Ah pero es más pesadilla No hombre No Ok Entonces Ya tengo desbloqueado Hasta donde está Tiltregor De hecho no fue tan difícil Yo creo que Las misiones Que Que me faltaban Que eran cuatro Que era esta 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 Y esta Yo creo que me los habría aventado En una media hora Al yo Lo hacía Lo rápido A lo que tenía que hacer Sin matar a nadie Más que lo que tenía que hacer Y listo Fíjense que Que fue muy rápido Y eso Pero bueno Vamos a comenzar Esperemos que haya alguien jugando Parece que no hay nadie No sé que tan difícil Este esto No sé que tan difícil Sea matarlo La verdad Digo Dice nivel 21 23 Pero quien sabe Como este Vamos a darle Al yolo Nosotros solos Y así llega a meterse Alguien Pues que bueno Si no Pues ni modo Vamos a probar Que tan cabrón Este este enemigo Que dicen que está muy cabrón Que brinca mucho El wey Que tiene un escudo Y que tiene una Una hecha Una espada No recuerdo Algo así Bueno Eso lo leí En los foros La verdad Es que no tengo Ni idea Que pedo Con este tipo Preparación Son clonados Todo su pueblo Son clonados Ya se iba a extinguir Que loco Con razón Salen todos pendejos Todos clonados Está como el capítulo De los Simpsons Donde Homero No tiene Bueno Los homeros No tienen ombligo Los Yuta madre Los homeros Clonados No tienen ombligo Aquí a ver Uy wey Esperate Si ese wey Habla normal Que loco Bueno Vamos a ver Que show También leí en foros Que no iba a estar fácil Así que pues Ni pedo Vamos a echarle ganas A ver Que resulta De todo esto YOLO Wey ¿Eh? ¿Cómo caí? Bien suavecito Quítese Pinche bolitos Ay wey Dissección en vivo Por estar leyendo me voy por otro camino A la mierda A ver, pédense ustedes Ahí dan de 800 Órale, miren Ok, ya me encerró este hijo de la verga No lo veo Y es que la neta, quería jugar con alguien Pero no hay nadie con quien jugar Este Para poderlo escanear Tiene unos puños, ¿no? Unos puñotes, güey O no sé qué madre es eso ¿Qué pedo ahí, güey? Su mierda ¿Y esto qué prensa? ¿Y aquí qué pedo? Su mierda Se me hace que no va a dar puta Este güey me va a hacer cagada Estoy seguro Güey Puta madre Últimamente está fallando eso No sé por qué Ah, genial No tomo más, carnal No tomo más A huevo Ya lo escaneé Tu mierda No le bajo nada, ¿vieron? ¿Tengo que seguirlo? Ahí viene a mamar Ahí viene a chingar, carnal Vale, verga, esperate No mames Tengo miedo, banda Tengo mello Tantas puto Ah, brinca bien loco ¿Vieron? Viene que desaparece Sí, trae un escudo Nah, es que pacho Güey, no le voy a matar Con el escudo que tiene Está cabrón A ver, vamos a darle al YOLO Ah, huevo Justamente Véanlo Pinche puto No huya Ya te vi, güey Ah, o sea Aparte viene ultra puto El güey Me a huevo Me quiere pegar por la espalda Órale Pelea bien chingón Este güey Pero está Está haciendo un car... Uy, güey What the fuck Con sus puños voladores Va, céntrale Va, céntrale Puto Puro vergaso Va Ah, su mierda Baja muchísimo Ya me quito el escudo Pero él me... Va, a huevo Ah, su mierda No le he bajado nada Este sí no... No, va a estar muy difícil La neta Necesito jugar con alguien Para que mientras alguien Lo distrae Pues sea más papa Esto, ¿no? Que sí está muy cabrón Güey La neta es que el güey No hace daño ¿No? Pero ya cuando uno Le está infligiendo daño El güey se desaparece Espérate, güey Tu mierda Sus pinches puños voladores Como el castran, güey A ver A huevo Ah, sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No le hago mucho, ¿verdad? Pero pues bueno Puños voladores No Espérate, carnal Estoy cargando Pero no entiendo Cómo te quita la energía Ahorita tenía un chingo de energía A ver ¿Qué pedo? Esto es carnal Haga de estar brincando Como pinche chapulín, güey Ay, güey ¿De qué se va? Ya no entiendo Ay, güey Wuhuu No mames Vale Aguanta Estoy cargando Pinche puta Me caga que hagan eso, güey Es que el güey A huevo Me quiere pegar por la espalda No mames Hijo de la ñonga, güey Ese no me la esperaba ¿Dónde estás, carnal? No le bajo ni mierda, güey Apenas le llevo la mitad Me van a hacer falta balas ¿Pero a qué? ¿Va a llenar esto de agua? ¿Qué pedo? ¡A la mierda! No mames ¿Me envía sus putos estos? ¿Los maníacos? ¡A su madre, güey? ¡A su madre, güey! Dale, por puto ¡Muy bien! ¡Ese pinche puto! Adiós Uno menos Estoy en el otro No mames Son reputeques, güey Estos ¡Olé! 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 Adiós Otro estúpido Vale, unos vergazos Mira, si te la avientas a vergazos El güey Si te hace algo ¡Pérate, espérate, carnal! ¡Ya, ya, 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 ya! Ya la sentí, ya la sentí Aguanta, aguanta What the fuck ¡Ay, güey! Bugueado, bugueado, bugueado What the fuck Le dicen el bugueado a mi A mi compa Ya casi, ya casi Digo, se me van a acabar las balas Antes de que pueda matarlo, la verdad Le di en la jeta Y le bajé un pinche putazote No sé si vieron Y le di sin querer, aparte ¿Dónde está ese güey? ¡Oh, la mierda, no! ¡No, me cagan las ars, güey! ¡Oy, electrocutado el pedo, aparte! ¡Espérense! No me la pelan, ¿eh? ¡Y fácil! Ok, ese güey no me la pela ¡No, mames! ¡Muévete, Teno! ¡No, mames! Se apendeja bien machin el pinche Teno Güey, no le bajo ni mierda Puta madre Y la electrocutada ¡Teno, no mames! ¡Muévete, cabrón! Está bien, pendejo ¿Saben qué voy a dejar que se mueva? Estoy presionando el ship al pendejo Y miren lo que hace Ni mierda Tragando verga, güey Pincheteno pendejo Vale, pa' pura verga este, güey ¡Muévete, cabrón! Ahora sí tú y yo, puto ¿Qué? ¡Pégale, pégale, pégale! Yolo, yolo Y están sus pinches putos aquí también, güey No me puede fallar Está más papa, ¿no? ¡A huevo! Con todo y desangrado Ya se va a morir No importa si muero ya Espérense Pinche madre Güey, carga Gracias ¡A huevo! ¡Me la peló! ¡Me la peló! Pero ese güey no me la va a pelar Ese güey está más cabrón ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Oigan, si me voy El otro está muy cabrón No le bajo nada ¡A la mierda! ¡Pérense! Solo morí una vez Bueno No eres nada al chile, ¿no? Hola Adiós Y la terminamos, Van Dury ¡Ah, su mierda! Seguimos con la versión Eri Oh, aquí es donde sacas a Equinox Es una chasis de Equinox Nocturno Nocturno Equinox Nocturno ¿Qué serán dos? A ver qué dicen ¿Qué pedo? ¿Otra vez lo tengo que matar? Segmento Eris Dos de Galio Sello de Tilregor Está bien chafa su sello Llamado a todos los cefalones Los cefalones, ¿no? Recepto 44 Cefalón Abandonado Nave inmovilizada Falla de poder Evento de extinción Por favor, ayúdenme Monten este punto final de comunicación Para establecer contacto Cefalón Jordas O Jordas, ¿no? Este objeto Estos objetos han sido enviados Ok, es otra misión Recepto de Yordas Cabrón Dicen que no está fácil Y aquí está el stalker Chingando, claro Tus acciones Tenen consecuencias Me role Vamos a instalarlo a esta madre Para, porque es un segmento De navegación Ya tenemos Eris ¿Dónde está Eris? Ya lo tenía antes Pero, pues bueno ¿En serio era Eris? ¿No era otro? Pues no Es Eris Y en Urano Tengo misión Supervivencia Y sumergible 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 No manche No puedo creerlo Me choca Esas misiones Casco plano De De Banshee Spawn Fidelisade Pues si lo pasamos O sea Con todo y eso De que Si nos rompieron la madre Digo Morí una vez Y eso porque quise Porque, bueno Más bien porque Que el pinche teno se atoró Se trabó Se gelichó No sé ¿No? Más que nada por eso Pero, pues lo pasamos Básicamente sin pedos Básicamente Porque sacó uno de Un wey Que no manche No le hacemos nada Este Pues la neta Si estuvo bien loco Está bien loco Chón Espérame, espérame Déjame ver algo Ok Continuamos con la de nata Ya tenemos el precepto De Yoda Contacto al Cephalon Abandonado Ay wey A ver Vamos a ver De que trata esto Oh, miren ese Cephalon I am Ordis A fellow Cephalon And this is my brave And honorable operator By the 44th precept We are ready to assist Yes No No Please Do not Contacting you Is a mistake This infestation Is everywhere No trouble Jordis My operator Is no stranger To Shredding flesh Eradicating infestations The golem is too strong No chance Wait Maybe the ferliac Ah, ya se que vamos a enfrentar Where did you ever get those? This is hopeless Just Go away Cephalon? Jordis? Operator, he's gone My precepts compel me to help this Cephalon Whatever these ferliac pods are We need to get some Immediately At your earliest convenience Ah, que loco Saben a que voy a enfrentar Bueno, ahorita les digo Shhh I can hear it The golem is restless Peace Do you think it knows Who we are up to? Please don't come But if you do I have a reward Another warframe was defeated Some of these petrified parts May still remain Destroy the infestation Collect his parts And perhaps make him whole again Jordis, my operator Is kind and compassionate Not motivated by selfish rewards By the 44th except We will come for you Cephalon, Jordis Will make an excellent friend Don't you think? Jordis remembers many more Cephalon voices But now it is only silence Ok, ya sé que me voy a enfrentar Banda Este, el golem este de Que dicen que es de este ¿Cómo se llama? Pues echa vainas De los yogurnos Ah, su mierda Ya me imagino Ya me imagino Cómo va a estar el show Esta sí ha de estar súper cabrona Y de hecho Hay una misión justamente aquí Creo que de él Del golem Que me están mencionando Miren Se los voy a mostrar Para que vean quién es Sí, ese es Efectivamente Es como un pinche cucaracho Gusano gigante Pero gigante De veras Es una cosa Pasada de lanza No pensé que ya fuera Enfrentarme con algo Como